En el ICAN aumentan los malos olores. Columna de Aurelion Suárez Montoya para Semana. En la columna del 18 de octubre de 2024 en la edición 2208 de semana, Algo Podrido en el ICAN abordé temas relacionados con el Instituto Colombiano Agropecuario ICAN. Por un lado, la certificación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAM de la entrada al país de 53.000 kilos de semillas de capir robusta, sin que el ICAN los inspeccionara, y por el otro, el procedimiento arbitrario seguido para vetar uno de los dos biológicos que se fabrican en Colombia para combatir la fiebre aftosa, al considerar que no cumplía con la prueba de potencia, lo que pone en riesgo la camparia vacunación para 2025. A respecto, recibí con fecha 30 de octubre de 2024 una solicitud de rectificación y o aclaración de la doctora Nelly Sánchez Vargas, encargada jefe de la Oficina Asesora Jurídica, porque considera que se hacen afirmaciones que afectan la honra de funcionarios de carrera y demás colaboradores del Instituto Colombiano Agropecuario ICAN y el buen nombre de la entidad, además de que las mismas no corresponden a la realidad. Dice que se cumple con la resolución número 10.2664 de 2021, por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para registro y la verificación de calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa, que no contempla detrás de sus disposiciones el acompañamiento de los laboratorios productores en la realización de las pruebas de control de calidad, con el fin de evitar presiones indebidas sobre los funcionarios. Que nada es ilegal. Si bien la doctora Sánchez no desecha la posible susceptibilidad del personal a presiones, omite que toda resolución de cualquier entidad debe acogerse al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 437 de 2011, que ordena que las actuaciones administrativas se rijan por la buena fe, moralidad, participación y transparencia para garantizar a sus administrados debido proceso, legítima defensa y segunda instancia, y que, ante su ausencia, las industrias quedan desprovistas de mínimos derechos. No vaya el columnista, vaya la resolución de malas, contraviene la ley. No solo me escribió la doctora Sánchez, hubo remitentes frente al ingreso sin control de las 53 toneladas de semillas de café, del que nada toca la furia y caenica en su misión. Derido a esto hasta un buque es un hecho cierto y que le compete poner la denuncia penal, con igual diligencia como en el caso de las vacunas. Vigilaré. Me hicieron saber que se podrían, con dicha cantidad, sembrar entre 26.000 y 30.000 hectáreas de café robusta y se me advirtió sobre riesgos fitosanitarios que puedan llegar sin cuarentena, hongos, virus y bacterias que no están en Colombia. Además, en la Mesa Nacional de Café Robusto en Colombia, a la que existen oficiales del ICA, junto con otras siete entidades públicas y privadas, hay asuntos bien comprometedores. Que en Colombia las hectáreas experimentales son mucho menos que las que podían cultivarse con las 53 toneladas de semillas no revisadas, que se hicieron, se evaporaron, se reexportaron y más grave que se ha permitido avanzar en ensayos semicomerciales. Para esa variedad, en la finca las lomas meta, sin que se sepa su real comportamiento y con materiales distintos y los entregados por las clases nacionales de Estre, que parece interesada en el proyecto. ¿No le preocupa, Nica? Por el lado de la carrera administrativa de la entidad, he recibido el pronunciamiento de la Federación de Ingenieros Agronomos de Colombia, Fiacol, del 5 de agosto de 2024, que devela más resoluciones ilegales en el ICA. Tras de los 6.00 de enero de 2022 y la 80.58 de mayo del mismo año que, a tenor del manual de funciones de 2020, excluyen al gremio funciones propias de sus conocimientos al exigir un núcleo básico que no le corresponde, y violan normas internacionales ordenadoras de tareas sanitarias exclusivas con estos profesionales. El Servicio Civil lo rechazó para la convocatoria de la acción 6.2024 por 600 vacantes según la Resolución 5460 de julio de 2024, otra ilegal que dio prioridad a los abogados, mientras se tiene a cosmetólogos y profesores de educación física de contratistas. El ICA sin ingenieros agrónomos, convocatoria que cae como anillo al dedo, así como los 500.000 millones de presupuesto anual, a los apetitos burocráticos del grupo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, del Partido Verde, y el presidente de la Cámara, postulado por Petro, Jaime Raúl Salamán. A este combo la silla vacía le atribuye la toma de la entidad en puestos estratégicos desde el 7 de agosto de 2022. Tan preciado votir por la razón para los absurdos procederes de Salamanca en la aprobación de las reformas laboral y política aumentan los manos honores en el ICA.